¡Suscríbete al canal! A fondo la primera de Quintana, moviéndolo a Carrasco. Surga el pecho de Carrasco. Derecha arriba de Carrasco. Cuerpo y cabeza, izquierda arriba de Carrasco. Carrasco es un guerrero que cuando lo llaman va. Y toma el centro de escena y achica las distancias. Es un poco más bajo, pero tiene buen alcance. Lo vimos en la comparativa. A los números de Juan. Brazos largos. Quintana mete recta a la derecha. Surda en punta. Izquierda al pecho de Carrasco. Derecha a fondo de Carrasco. Explosiva y al pecho, amortiguada por Quintana que levanta la guardia. Están quemando las manos de Carrasco, moviéndolo a Quintana. Uno, dos, tres de Carrasco. Trabaja más el de Mendoza ahora. Trabaja más el de Mendoza ahora. Mete una buena derecha arriba. Y una izquierda abajo ahora Quintana. El roce internacional de Juan Carrasco no lo tiene Agustín Quintana, que hoy expone por segunda vez el título ligero. Llega más curtido Juan. Llega mejor momento Quintana. Ascendente de Juan. Una, dos, tres manos. Lo movió. Y tira arriba. Y se emplea a fondo. Le ha entregado mucho la iniciativa Quintana-Carrasco. Un minuto para el cierre del capítulo uno. Está buena la pelea. El uno, dos de Quintana. La derecha ascendente. A la izquierda el cuerpo. La derecha cruzada. Es el momento de Quintana. Es una pelea limpita. Linda, donde se puede observar la calidad técnica, la estrategia. La potencia de cada uno de los protagonistas. Carrasco ha peleado todo el round de la mitad para adelante. Y los dos cuando se lo propusieron encontraron el punto que buscaron. 27-26 va Juan. Trabaja serio. Quintana mete dos derechas. Las amortigua Carrasco. Paso atrás, izquierda en punta. La mete Carrasco. Y ahora la derecha al cuerpo. De uno y otro. Diez segundos para el cierre del capítulo uno. Muy linda pelea de Sudamericano Ligero. El Casino-Buenos Aires. Así arrancó. Allí está, Chacón con su pupilo. En busca de una victoria trascendental. Vamos. A boxear. Vuelta dos. Boxeo de primera lo tiene arriba. Carrasco en la vuelta número uno. Y la gente también. Empieza el capítulo dos. Pantelón azul para el Bonaerense. Para el de San Francisco Solano. Pantelón blanco para el Mendocino. 30 años para Carrasco. 26 años para Quintana. Ambos pelearon y perdieron solo una pelea. La derecha volcada de Quintana. Otra derecha de Quintana. Que trabaja con clase. Que tira menos. Pero lo que tira llega. Surve de Carrasco que es más laborioso. Bloquea Carrasco. Bomba de Quintana. La mortingua a Carrasco. Izquierda en cruz de Quintana. De a poco se empieza a soltar Quintana. Que tiene manos picantes. Se notan. Derecha arriba de Quintana. Lo quiere mantener a raya Carrasco. Le entrega algo de iniciativa. Va cambiando la guardia Quintana. Recién de zurdo. Ahora de diestro. Carrasco mete la derecha. Vuelve Carrasco el ataque. Vuelve. Uno, dos de Carrasco. Fue en la zona blanda. Trabaja abriendo la boca Quintana. Una característica que tiene. Uno, dos de Quintana. Ahora tiene capacidad para elaborar Quintana. Está activo. Atoró menos Carrasco en esta vuelta. Cambió la estrategia. Está esperando el momento. 55 para el final. Ahí está el código QR para participar. Para votar. Para forjar la tarjeta de la gente. De Carrasco y de Quintana. Duelo parejo. Primera vuelta para el de Blanco. La segunda se verá. 37 para el cierre. Atención que se la están jugando en la ruleta del Casino Buenos Aires. Metió Carrasco a la izquierda. Metió Carrasco a la derecha. Con una finta. Quiere salir Quintana. Arriejando. Metiéndola derecha arriba. Le cambió la historia a la vuelta. Ese acierto de Carrasco. Carrasco metió la mano que esperaba. La que fue tejiendo. La que fue hirviendo. Y ahora quiere cerrar el capítulo último. 10. Gancho de Carrasco. Le hizo abrir la boca Quintana. Atención que viene Juan. Que viene Juan. Que viene Juan. Y hoy tiene una muy buena oportunidad. En la noche del Casino Buenos Aires. A boxear. Estamos brindando con Boxeo de Primera. Celebrando un gran año. Arranca la vuelta número 3. Ahí está la tarjeta de la gente. También para Carrasco. 2018. Vota el pueblo de Boxeo de Primera. Pantalón blanco para Juan Carrasco. Con pantalón azul para Agustín Quintana. Zaragoza que está percibiendo. Que está tratando de que la pelea sea tan limpia como hasta ahora. Quintana había hecho una muy buena parte principal en el capítulo 2. Después se quedó y es acierto que resalta Charito de Carrasco. Le quitó la posibilidad de quedarse con el round. Se lo estaba adjudicando Quintana. Zurda abajo de Quintana. Linda derecha metió Gutiño. Pero Carrasco va al fuego, va al fuego, va al fuego. Está más curtido Carrasco. Recibe y tira. Derecha y muñeco a la lona. Metió a la derecha Juan Carrasco. La bomba le cagó. Lo desmoronó como el shenga. Le dejó titilando el ojo izquierdo. Lo bajó de una mano. Una izquierda y una derecha de Bode. Metió Juan Carrasco. No está bien Quintana. Estará acostumbrado a sufrir Quintana. ¿Podrá superar esta? Falta un montón. Uno a diez. Se levantó raudamente Quintana. Se nota que está bien preparado físicamente porque levantarse de esa mano no es para cualquiera. Va Carrasco. Que ya metió un acierto y quiere meter otro. La pelea es una moneda al aire. Mendoza se para mirando boxeo de primera. Cuarenta y cinco para el cierre. Vio a las estrellas Quintana en la vuelta. Treinta y siete, treinta y seis. Quintana que hasta aquí perdió una sola pelea y fue por puntos. Lo pone en foco Carrasco. Lo tiene en foco Juan. Ascendente, mano derecha. Zurda en punta. Otra derecha. Quintana sufre en las hogas. Aguanta, trata de capear el temporal. Últimos diez. El ojo izquierdo de Quintana está dañado. Zurda de Quintana. Se hace un peleón. Se cierra la vuelta. Tres señoras y señores. Hay una gran pelea para cerrar el año. Cuatro, uno. Baje más rápido. Si usted quiere ser campeón del mundo, vaya y pelee. Como yo sé. como lo he visto en otros días le dijo el rincón a Quintana arranca la vuelta 4, así está la tarjeta de boxeo de primera en el arranque del capítulo 4 y así bota la gente es el run como para saber si Quintana tiene chances cuarto capítulo tiene que crecer exponencialmente Agustín Quintana como para dar vuelta a una historia que viene torcida, adversa y con caída incluida al cuerpo castiga Carrasco derecho otra vez llegó Carrasco, atención otro 7 de Carrasco, lo movió a Quintana que aguantó firme ese 1-2 de Carrasco es de temer y lo obliga a Quintana a cambiar la planificación lo obliga a meterse en el intercambio al toma y dame la gente grita por Quintana vamos a ver si el corazón y la cabeza de Quintana en noche local puede aparecer, está acertando esa derecha cruzada Carrasco con mucha clase en un movimiento automatizado que tiene izquierda y derecha izquierda y derecha y Quintana peligrosamente pone la cara y falta una parte grande del round 1-30 somos boxeo de primera doble zurda de Quintana aguanta Carrasco que ya le probó la mano a Quintana que ya se la aguantó en la vuelta 1 buena zurda de Quintana ascendente Carrasco que mete otra derecha ojo izquierdo dañado de Quintana a punto de romperse ascendente derecha cruz los guantes rojos pican 53 para el cierre ahí está el código QR para participar de esta noche grande Quintana ha decidido a dejar la escuela a un costado y por momentos se pone a combatir con Carrasco no le queda otra al guerrero lo llamaron a pelear va repartiendo bien Carrasco los golpes el castigo el 1-2 de Quintana está ganador Carrasco está ganador está ganador derecha de Carrasco le tira la experiencia encima Juan buen acierto de Quintana la aguantó Carrasco 10 para el cierre en boxeo de primera es el ligero es el sudamericano es un fondo que da que hablar se acabó la cuarta rincones en la formación de uno y otro a pesar de que Quintana pedazo como lo dijimos en el inicio llegaba a esta pelea con un favoritismo claro a boxear en marcha la vuelta 5 esa es la tarjeta de boxeo de primera atrapante noche en el casino Buenos Aires Juan Carrasco pantalón blanco y rojo Agustín Quintana pantalón azul Quintana tiene que levantar mejorar ya lo hizo en la vuelta anterior es un romp para confirmar la levantada de la mitad para adelante pelea Quintana mete Carrasco la derecha volcada mete la izquierda también zurda abajo de Quintana zurda al pecho de Carrasco que linda pelea tenemos como cuando la expectativa crece la gente acompaña y crece y acompaña porque la pelea es pareja es de los mejores exponentes de dos promotores Quintana grita la gente del magro Boxing Club doble izquierda de Quintana Carrasco agazapado volcada a la derecha de Quintana zurda en punta de Quintana lo tiene raya Carrasco no lo quiere dejar crecer ahora Juana chica distancia mete derecha es que sigue siendo temible Carrasco con el cross de derecha aunque llegue amortiguado duele se nota esa derecha de Carrasco lo mueve a Quintana aunque mantenga la guardia arriba aunque pueda amortiguarla zurda anticipó lo desdibuja Carrasco a Quintana con el yap ahora lo hizo cabecear lo hizo retroceder hay síntomas de cansancio en el boxeador del Almagro Boxing Club abriendo la boca buscando aire más armadito viene Carrasco boxea más seguro el pupilo de Chacón seguro contundente firme ante un rival que está dañado evidentemente está dañado el ojo izquierdo el ojo derecho y la pelea es larga Charito recién vamos en la quinta vuelta tuvo tiempo de comprender lo que le decía su entrenador Carrasco haciendole una seña está todo controlado 16 15 boxeo de primera producción de torneo derecha y Quintera la lona y cayó feo pajaritos en el aire llegó la bomba llegó la bomba llegó la bomba detonó el 30 casi 31 detonó se acaba se acaba se acaba bomba 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 de Juan Carrasco lo hizo bomba de Juan damas y caballeros a los 2 minutos 56 del quinto round el árbitro del combate el señor Antonio Zaragoza completó el conteo de 10 y de esta manera el ganador por knockout efectivo es el ahora nuevo campeón sudamericano ligero fab de Mendoza ciudad de Mendoza provincia Juan el titán Carrasco disfrutalo Juan disfrutalo que cierre de año para Carrasco un boxeador curtido profesional serio y seguro en la noche se queda con el título y también reconoce a un gran rival como Quintana señoras señores tomen asiento campeón consejos de primera ah ha 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 ha